Y vale la bonito Yo pensaba en despedirme Pero al ver que te vas para siempre He querido que esta noche Mi engrama se quede en tu mente Mis mariachis se despiden Mis guitarras me dicen tu suerte No hay en mi ningún reproche Porque se que no es culpa de mi Sin mirar diferencias sociales Nos tuvimos amor de verdad Corazón Pero son convencionales Y al mirar que no somos iguales Nos señalan lugares distantes Para ya podernos mirar La fuerza musical de México Con toda esa gente hermosa de Carvajales Brindaré por el cariño Que por mi solamente has tenido Porque el tiempo y la distancia No nos sienten de polvo y olvido Y al final con mis besitos Que te dé muy juntito al oído Te diré Que aunque te vayas Vivirás siempre dentro de mí Sin mirar diferencias sociales Nos tuvimos amor de verdad Corazón Corazón Pero son convencionales Y al mirar que no somos iguales Nos señalan lugares distantes Para ya no podernos mirar Corazón